Hoy vamos a hacer napolitanas de chocolate. Y los ingredientes que vamos a utilizar son una lámina de hojaldre fresca rectangular, 250 gramos de crema de cacá con avellanas, 2 cucharaditas de mermelada de melocotón y fideos de chocolate. Para comenzar, extendemos la lámina de hojaldre sin quitar el papel sobre el que viene enrollada. A lo largo del centro del hojaldre hacemos un cordón grueso de crema de cacao. Nosotros hemos utilizado unos 250 gramos aproximadamente. Cuando hayamos echado la cantidad deseada de crema de cacao, extendemos cubriendo la zona central. Ahora plegamos uno de los extremos, de modo que cubra todo el chocolate, y cerramos con el otro lado. Damos la vuelta al rollo de hojaldre para que el cierre quede hacia abajo y no se abra en el horno. Dividimos en tres partes iguales para formar las napolitanas. De esta forma quedarán con el tamaño clásico. Colocamos las tres napolitanas separadas y las horneamos a 200 grados hasta que estén doradas y hayan subido de tamaño. Para glasear, calentamos unas cucharadas de mermelada de melocotón durante algunos segundos en el microondas. Para que se haga más líquida y sea más fácil de manejar. Y pintamos la superficie de las napolitanas con una brocha de repostería. Se puede sustituir la mermelada de melocotón por la de albaricoque, ya que tienen un sabor parecido. Cuando estén todas juntadas, espolvoreamos fideos de chocolate al gusto. Y ya estarían listas estas deliciosas napolitanas que están igual de ricas que las de pastelería. Esperamos que os gusten. Podéis suscribiros al canal y ver todas las recetas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!